Se espera que miles de libaneses sacudan hoy en Beirut al funeral por el jefe de los servicios secretos de la policía, asesinado el viernes en un sangriento atentado. La oposición ha pedido que la ceremonia se convierta en una gran manifestación popular contra el régimen sirio, al que culpan del ataque. La cólera contra Bashar el Asad es perceptible, en especial en las áreas de mayoría suní a la que pertenecía el general asesinado. Estamos hoy aquí para decirte no, Bashar el Asad, ya no te tenemos miedo, no tenemos miedo de nada de lo que hagas. Llegamos ayer, venimos del norte con el mensaje de que las armas no pueden vencer al lápiz y al papel. El general Wisan al-Hasan era de nuestra región y venimos a decirle adiós. El atentado que dejó otros dos muertos y más de 100 heridos ha disparado en el Líbano el miedo a un contagio del conflicto sirio y provocado un seísmo político entre partidarios y detractores de Damasco. La mujer y los hijos del general llegaron ayer a Beirut para acudir al funeral, desde París, donde viven precisamente por razones de seguridad.